¡Sí, señor! ¡Gracias, señor! ¡Pu-pu-pu! ¡Pu-pu-pu! ¿Qué estás haciendo? Disculpa, ¿qué? ¡Agáchate, chico! Si Slank te descubre encubierta, te hará pedazos. Estabas hablando con tu cosa del cuello. No, no es cierto. Sé lo que vi. Bueno, es que... Había un delfín nadando al lado del barco. Haciendo sonidos graciosos, de esos que hacen los delfines. Ah. Así que inicié a charlar con él haciendo sonidos graciosos también. Eso fue todo. Entonces hablabas con un pez. Los delfines no son peces. Son mamíferos, justo como tú. O los gallegos. Entonces, ¿por qué tu cosa del cuello estaba brillando y haciendo sonidos graciosos? Por la natación. Soy una buena nadadora. Es una medalla de natación. Natación. Perfecto. ¿Perfecto? Perfecto. Perfecto. Me voy. ¿Y qué es el polvo de estrellas? Hora de decidir. Decisión tomada. Confiaré en ti. ¿Por? Solo soy un chico. Lo sé. Qué pena. ¿Te gustan las estrellas? Bueno, la verdad es que ellas son... Muchísimas. Se ven seguras, ¿no? Brillando allá arriba. Colgadas como si fueran pequeños diamantes. Me gusta cuando atraviesan el cielo. Son... Cuidado. Algunas veces, partes de ellas caen a la tierra. Partes demasiado pequeñas. Más bien partículas. Incluso lucen como si fueran arena. ¿Puedes guardar un secreto? Sí, puedo. Podemos. Esas pequeñas piezas son lo que llamamos como polvo de estrella. El baúl que Slank tiene en su camarote está lleno de eso. Tengo algo guardado aquí, solo para usarlo en caso de emergencia. ¿Polvo de estrella? Quiero verlo. ¡No! Esto cambia a las personas cuando lo tocan. ¿Cómo? De diferentes formas. Dependiendo de lo que realmente quieren ser. O sea que si alguien consigue poner sus manos en esto y... Si es malo o envidioso, tendríamos de nuevo a Gengis Khan. O si sueña con la conquista del mundo como César o Napoleón. O has oído hablar de López Obrador. ¿De quién? Realmente no aprenden mucho en ese orfanato, ¿cierto? Disculpa. Estaba muy ocupado intentando sobrevivir. Oh. ¿Y si el polvo de estrellas es tan malo, para qué lo buscas? Soy una casa estrella. Tenemos poderes especiales que mantenemos en secreto. Protegemos al mundo y alejamos el polvo de los tiranos que quieran conquistarlo. ¿Cómo la reina Victoria? Dios la guarde. Y no, ella es diferente. Ella no necesita polvo de estrella para conquistar el mundo. Es británica. Para ella es más un talento natural. Entonces tú eres una... ¿Cómo se llama? Casa estrella. Solo existen seis y medio como yo en el planeta. ¿Seis y medio? Yo aún soy aprendiz. Shh. Bien, quiero pruebas. ¿Qué? Vamos, sorpréndeme con tus poderes especiales. No es como un show de magia. No es como en el circo. Sí, descuida. En el orfanato escuchamos miles de excusas como esa. Bien, hasta la víctima. Sin embargo, tener fe es como tener alas. ¡Guau! ¿Satisfecho? ¿Entonces el gato voló? ¡Vamos! ¡Ayúdame! Yo quiero volar tan bien como tuvo el gato. ¿Hablas en serio? ¿Que no pones atención? El polvo de estrella debe ser destruido. ¿Quieres destruirlo? Por supuesto. Mi padre lo tirará en el volcán con mayor actividad en todo el mundo. El monte Jalapeño. ¿Dónde está eso? En Rondum. El problema es que el rey Sarbouf mataría a quien fuera por conseguir ese polvo. ¡Ey! ¿Tal vez yo pueda ayudar? Los chicos y yo seremos asistentes del rey. Hablaremos con él y le explicaremos... ¡Ustedes no serán asistentes de nadie! ¡Ustedes no serán asistentes de nadie! Ustedes no serán asistentes de nadie. Ustedes serán el alimento de su serpiente. Sarbouf suele comprar huérfanos y dárselos a su serpiente. ¿Grimkin mintió? El rey Sarbouf III es terrible. Es el peor Sarbouf de todos. Los adultos siempre mienten. ¡No saben hacer otra cosa! ¿Quieres ayudar? Ayúdame haciendo que mi padre recupere su baúl. ¿Sabes qué? Olvídalo. ¿Por qué de querer ayudarte? ¡Nunca nadie ha hecho algo por mí! ¡Nunca nadie ha hecho algo por mí! ¡Nunca nadie ha hecho algo por mí! ¡Nunca nadie ha hecho algo por mí!